Mitre informa primero. Panorama. El cielo está parcialmente nublado sobre Buenos Aires. La presión es baja, mil cuatro decimal cinco hectopascales. La sensación térmica, veintinueve grados. La sensación térmica, veintinueve grados. La sensación térmica, veintinueve grados. De la Rúa en el tobogán. Mientras el país se le cae encima, el presidente ya decidió su renuncia. Así trascendió de un diálogo telefónico que el presidente de la nación mantuvo con el titular del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro. Según el senador radical, Fernando de la Rúa le dijo que no le queda otra alternativa que renunciar. Maestro reveló una conversación telefónica con de la Rúa. En el diálogo, Maestro dijo. Le transmití mi impresión de que no quedaba otra alternativa, de que elevara su renuncia al Congreso. Y él me dijo que percibía que no quedaba otra alternativa. Asimismo, el senador reveló que tiene entendido que la renuncia del presidente será comunicada en horas más a la población. Esto se producirá tras la negativa del PJ de un gobierno de unidad nacional. Así lo anticipó a Radio Mitre, el senador Eduardo Menem. Todo el justicialismo, por lo menos con lo que hemos hablado, no están de acuerdo con integrar un gobierno de coalición. Podemos apoyar políticas de gobierno que tiendan a salir de la emergencia, pero nunca integrar un gobierno de coalición. Reiteramos, renuncia de la Rúa y en su lugar irá el vicepresidente, presidente provisional del Senado, el misionero Ramón Puerta. Reiteramos, en la Cámara de Diputados empieza una sesión para un juicio político a Fernando de la Rúa. Mientras tanto, arde Buenos Aires. La capital federal es epicentro de una batalla acampada. Se producen múltiples choques entre la policía federal y manifestantes. En la city porteña queman varios bancos. Saquearon un McDonald's. También un local de la cadena de videos Bud Buster. Recordemos que los incidentes en Plaza de Mayo, ya hay más de cuatro muertos. El cielo está parcialmente nublado sobre Buenos Aires. La sensación térmica a 29 grados y la humedad al 54%. Mitre, informa primero. www.radiomitre.com.ar Más noticias, las 24 horas.